Leyendo en el Parque Este es un capítulo del libro Días de Lluvia y Sol de nuestro estimado amigo y hermano Orlando Valenzuela y voy a leer el relato de Carlos Efraín Norori él nació en Ocultal el 8 de agosto de 1965 y estuvo ubicado en San Jerónimo de Chachagua donde logró alfabetizar a un grupo de 10 campesinos al finalizar la jornada educativa obtuvo una beca para ir a estudiar medicina en Checoslovaquia de donde regresó con su título de médico general actualmente es alcalde de Ocultal relata Carlos después de tres días de infructuosas gestiones no se llegaba a ningún acuerdo los campesinos de la comunidad no querían recibir a los alfabetizadores no porque fueran niños de 13 a 15 años sino porque les habían dicho que eran cubanos que llegaban a quitarles a Dios y a llevarse a los niños para Cuba los funcionarios de la comisión municipal tuvieron que agarrar a Hugo el más pequeño de todos de unos 13 años pero que parecía de 11 y lo llevaron para enseñárselo y decirles miren, no son cubanos, son niños igual que los hijos de ustedes con aquel acto desesperado se dio por terminada la reunión hubo un largo silencio todos se quedaron viendo entre sí pero nadie decía nada cuando la comisión ya estaba montándose al vehículo para regresar derrotados se acercó un campesino y les dijo ya me convencí que no son cubanos voy a agarrar a un brigadista y así de uno en uno se fueron acercando los demás pidiendo un brigadista hasta que llegó don Eusebio González y pidió dos brigadistas para su casa y le dieron a Hugo Castillo y a Carlos Efraín Norori Carlos Efraín Norori llegó a San Jerónimo de Chachagua la noche del 24 de marzo junto con una escuadra de estudiantes de primaria y secundaria asignado a esa comunidad ese día Norori lo sintió como el más largo de la historia porque además de haberse levantado de madrugada solo se llevó un alegrón de burro cuando vio el montón de mulas atadas a los cercos pensó que los campesinos las habían traído para llevárselos a su casa se imaginó a todo un vaquero montado en uno de los esquinos pero las bestias eran para cargar las mochilas y ellos tuvieron que caminar más de cuatro horas para llegar a su destino cuando don Eusebio pidió a los dos brigadistas para su casa Norori jamás se imaginó que lo escogerían a él mucho menos que fuera a hacer dúo con Hugo su compañero de clase fue increíble pero estando allá el primer día de semana llegó a visitar a mi mamá y también llegó la mamá de Hugo y nosotros la vimos en grandes platicaderas cuando le preguntamos que si era que se conocían resultó que eran primas o sea que nosotros también éramos primos éramos amigos y parientes y por casualidad el destino quedamos en la misma casa y fuimos los únicos que estuvimos juntos en toda la comarca de San Jerónimo recuerda Carlos Efraín la casita de un Eusebio solo tenía un cuarto que era donde dormía él con su esposa y sus cuatro hijos pequeños tenía un corredor donde los dos brigadistas colgaban las hamacas para dormir y también para aprovechar el momento de descanso al terminar de impartir su clase después nosotros les ayudamos a construir la casa y cerramos el corredor para no quedar al aire libre sobre todo porque en esos días habían matado a una leona un puma americano lindísimo el animal todavía lo recuerdo pero se corrió la bulla de que andaba el macho y hubo gente que lo oyó llorar en la noche pero yo nunca lo oí Carlos Efraín no recuerda cuánto tiempo estuvieron durmiendo en el corredor tal vez un mes hasta que el señor le hizo una cama que le solucionó el problema media la cama era bien angosta solo alcanzaba uno entonces lo que hacíamos era turnarnos uno dormía un día dormía Hugo en la cama y yo en la hamaca y al otro día dormía yo en la hamaca y así terminamos la cruzada durmiendo días de promedio en la hamaca la historia de la leona fue real y lo increíble es que fue un señor que vivía en extrema pobreza el que la mató se llamaba Margarito era un señor que vivía casi de forma primitiva recogiendo frutas en la selva donde había hecho una chocita de palma para vivir con sus hijos y varios perros este personaje era un hombre chiquito de un metro treinta que siempre caminaba con seis perros desnutridos que solo eran el cacaste entonces los perros la detectaron y le cayeron en pandilla a la leona se le trabaron de las patas y no la soltaban cuando la fiera agarraba a uno de los canes los otros se le tiraban encima y esta soltaba al que tenía atrapado Don Margarito por no perder a sus perros que eran los que le daban la comida porque eran buenos a cazar garrobo y kuzuko agarró su mochetito tunco de menos de un metro de largo y con toda su fuerza la mató convirtiéndose de momento en el héroe del lugar y también de nosotros que así supimos las condiciones en que vivía asegurando horrores Carlos Efraín y varios de sus compañeros reunían algunas cosas de comer frijoles, arroz y azúcar que le llevaban sus padres cuando los visitaban y se le llevaban a un margarito a pesar de que al inicio los campesinos no querían la presencia de los brigadistas Carlos Efraín y todos sus compañeros lograron cambiar la mala imagen que se habían creado de ellos en poco tiempo los aceptaron y se encariñaron con los muchachos y esto fue recíproco para los muchachos también le tomaron cariño a todos los de la casa donde vivieron esos cinco meses prueba de ello es que a Hugo y Efraín les dieron una manchita de tierra para sembrar frijoles la cual cultivaron con mucho entusiasmo los frijolitos ya estaban en vaina bien bonito pero una noche se metieron unas vacas y se comieron todo el plantillo de frijoles y al día siguiente lloramos al ver todo aquello desnutrido destruido ahí constatamos lo que sentía el campesinado cuando una sequía daña la cosecha o un incendio le quema lo que ha sembrado eso no se aprende en ninguna escuela sino que se aprende en la vida y eso nos lo enseñó la cruzada a Carlos Efraín le tocó alfabetizar a 13 personas y sufrió mucho con tres de sus alumnos que nunca lograron aprender ni las vocales me sentí un poco frustrado me acuerdo que una de ellas era epiléptica y un día me convulsionó en clase y yo me sentía culpable de que a lo mejor era de tanto quererle enseñar que había convulsionado pensó en aquel entonces pero lo que más le incomodaba a Carlos Efraín era enseñar a alguien mayor que él tomar la posición de maestro y de alumno algo que también era incómodo para los adultos acostumbrados a mandar y mantener a sus hijos a trabajar por la familia de repente ellos estaban en manos de un niño de 13 años que era el que les estaba enseñando a leer y escribir ríe con ironía sin embargo el esfuerzo de Carlos se vio compensado el día que finalizó la cruzada pues antes de regresar a su casa dos muchachos de los que habían alfabetizado le entregaron una carta escrita de puño y letra por ellos agradeciéndoles por haberle enseñado todo lo que sabían esa fue la primera carta que ellos escribieron como alfabetizado y fue mi mejor regalo que le pudieron dar yo también conservo esa carta la tengo guardada es para mí Carlos Efraín está claro que él participó en la cruzada movido por el entusiasmo de los demás y también porque era como una aventura nosotros íbamos a la bulla de los demás pero creo que hicimos una buena labor me acuerdo que me eligieron el mejor brigadista de toda la brigada Leonardo Matute y por eso me mandaron en reconocimiento al congreso de la alfabetización en Ocotal y yo decía será que yo soy el mejor no sabía por qué pero bueno por algo habrá sido dice Carlos Efraín mientras disimula una maliciosa sonrisa cuando Carlos Efraín Norori regresó de alfabetizar se reintegró a los estudios de secundaria donde se encontró con viejos y nuevos compañeros de clase me acuerdo que yo estudié con Fabián Medina toda la secundaria y nosotros platicábamos que íbamos a estudiar física nuclear o cibernética y además que nos encontramos y ahora que nos encontramos él me dice puchica mano nunca me imaginé que fueras a estudiar medicina pues yo le digo que con la ortografía que hasta conocí Fabián nunca me imaginé que iba a ser periodista y ahí está es uno de los mejores periodistas del país bueno este es el agradable relato que es parte del libro días de lluvia y de sol de nuestro hermano y buen amigo Orlando Valenzuela y de sol y también y de sol y de sol y de sol y de sol nos vemos